¿Sabe con quién vamos a hablar ahora? Con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, no sé si ya nos está escuchando, Claudio y Cecilia desde el ECO Multimedios. Gobernador, a ver si está en línea, nosotros estamos aquí en la radio y en el canal del ECO. ¿Está usted por ahí, no se escucha? Sí, estoy, estoy, pero los escucho muy a lo lejos. Bien, ahí vamos a mejorar el retorno nosotros. Cecilia Corán, Claudio y Arena, los saludan aquí desde la radio y el canal del ECO de Tandil. ¿Cómo está usted? ¿Cómo andan? Bien, bien, bien. Muy bien. Aprovechar para hacerle varias consultas. Primero, que nos cuente, gobernador, de qué se tratan estas medidas que fueron anunciadas para las pymes de la provincia. Mirá, se suman una serie de medidas que venimos tomando desde el primer día para responder a la situación que, bueno, que la legislatura catalogó de emergencia. En primer lugar, el tema alimentario. Se están repartiendo 560.000 tarjetas alimentarias en la provincia de Buenos Aires. Es obviamente la provincia con más asistencia alimentaria de la nación y es un trabajo conjunto con el gobierno nacional. Esa tiene una distribución dependiendo justamente cómo es el fenómeno. En segundo lugar, bueno, lo que ha sido la suspensión del aumento que dejó Vidal de Luz. Cuando uno mira la tarifa de Luz y la boleta que le llegue a todos los bonaerenses, lo que tienen que observar es que había un aumento de 25%. Tienen que sumarle 25% y ver que eso es lo que desde el primer día dejamos sin efecto porque nos parecía absolutamente descabellado. También lo que ha sido la suspensión de los aumentos de combustible, de peaje. A eso se agrega el plan de reparación de las escuelas en situación, digamos, de complejidad para el inicio. Ahí el Intendente Lungui ha tenido declaraciones, ha firmado el convenio. Estamos trabajando con todos los intendentes de la provincia de Buenos Aires para lograr que las escuelas estén en condiciones porque la verdad, si un saldo uno puede marcar que es muy malo de la gestión anterior, es el estado de inicio de las escuelas, claro, en cada jurisdicción en situación distinta. Y ahora hemos anunciado lo que me preguntaban, algo que se llama RIVAPIME, que es un programa integral que incluye al Ministerio de Agricultura, al Ministerio de Producción, al Ministerio de Trabajo y también a ARBA, la Agencia de Recaudación y al Banco Provincia. Incluye medidas crediticias, esto es importante porque hasta el día de ayer cualquiera que quería en cualquier lado de la provincia, sea un comerciante, un pequeño productor agropecuario, alguien del sector servicios o alguien del sector industrial, si queriera descontar un cheque, que en la práctica habitual te llega el cheque, esos 30 días, 60 días lo descontás, pagaba 80, 90%. Hoy el Banco Provincia lanza una línea de 25%, que es una línea de fomento para el sector PYME, para capital de trabajo, para descuento de cheques y también ARBA acaba de reglamentar lo que es una moratoria muy amplia con pago de hasta 10 años para los deudores en ARBA de deudas consolidadas. Así que, y varias medidas más para los productores porcinos, aviar, obviamente el pequeño productor también agrícola, desde el Ministerio de Desarrollo Agrario. Así que, bueno, muy contentos con esto, porque hacía falta, obviamente, todos estos planos. El tema del hambre, obviamente también... Ah, bueno, me olvidaba del plan Recreo, que es un plan para fomentar los destinos turísticos de la provincia, que está yendo muy bien la temporada, muchísimo mejor, 7%, 8% mejor que la temporada pasada, y eso también es trabajo y producción para muchas localidades de la provincia. Ni hablar de la costa, pero también lo que es la sierra, lo que son las lagunas, lo que son los ríos. Así que, muchas medidas juntas, pero básicamente para conseguir lo que dijimos, ¿no? Y revertir esta situación de retroceso que hubo y después seguir avanzando. Gobernador, una consulta que vuelvo sobre los créditos del Banco Provincia para las pymes. ¿A partir de cuándo estarían ya habilitados para que uno pueda y los comerciantes ir a pedir? Ya, ya, ya está funcionando. Lo anunciamos como todas las medidas, la moratoria también. Hay que consultar en el Banco Provincia, en las sucursales, hay que consultar en la página, y lo mismo con ARBA, ya, ya, inmediatamente. Y es más, vamos 50 días de gobierno y bueno, hemos trabajado contra el reloj para que eso estuviera disponible, bueno, después del receso de vacaciones, así que primeros días de febrero ya lo estamos lanzando y está efectivo. Gobernador, usted habló recién de la educación, de las escuelas. ¿Qué va a pasar con el fondo educativo que estaba llegando a los municipios? ¿Se va a mantener, va a cambiar por algún otro programa? Mira, el tema que hay con el fondo educativo es que se está pagando, porque el fondo de infraestructura educativa es un porcentaje de la coparticipación. Lo que pasa es que por una cuestión del presupuesto nacional, no provincial, porque esto es algo que viene de Nación, es la misma plata, pero no está distinguida, no está diferenciada. Así que, bueno, lo estamos hablando con Nación para que lo instrumente, pero tendría que ser a través de un decreto. De todas maneras, los fondos están, solo que no vienen separados, y nosotros desde acá, desde la provincia, a los municipios, les hacemos el cálculo de cuánto es correspondiente al fondo educativo, pero la verdad es que es más un inconveniente de contable que material, real o económico. ¿La idea es continuarlo o puede cambiar por algún otro programa? No, hoy lo que estamos haciendo, por ejemplo, con el plan Escuelas a la Obra, es pretender que también ya viene el gobierno anterior, que una parte importante del fondo educativo vaya a infraestructura, y sobre todo en los municipios donde hay algún problema de inicio grave que ponga en riesgo el inicio de las clases, hacer convenios con los intendentes para que eso sea las obras prioritarias, porque también la provincia no tenía un buen relevamiento de las obras, y esto lo hemos hecho con los consejos escolares y también con los gobiernos municipales, de las obras necesarias. Tandil, obviamente, firmó el intendente y creo que tuvo palabras elogiosas con el programa, pero la verdad que Tandil no tiene, como se pasa en otros lugares, escuelas en riesgo de inicio, así que es muy importante el apoyo también a las localidades que sí lo tienen, porque no hay ningún pigo o piga de la provincia que tenga que tener esas condiciones. Gobernador, ya que estamos hablando de educación, hubo, no sé si un enfrentamiento, pero sí como un pequeño cruce con el tema de los docentes, de este aumento de la cláusula gatillo que estaba firmada por la gobernadora Vidal, que finalmente no se va a pagar, pero, bueno, usted mismo dijo que ha acordado una reunión para rever este tema. No, no, es que hubo una mala información que yo creo, no quiero ponerme acá a suspicar, pero la verdad que es muy llamativa, una mala información. Este mes los docentes, y que también se sepa, pero en toda la provincia, cobran un aumento del 11,7% con respecto a su salario, que es el correspondiente a lo que habían firmado el año pasado, y por el incremento del índice de precios de octubre, noviembre y diciembre. Lo que pasa es que, por lo que habían firmado también, que se está respetando, ese incremento se conoce recién en enero, entonces se cobra el sueldo de enero con el aumento en febrero, pero todo eso sigue igual. Después lo que sí había aparecido era una cuestión de un retroactivo, que es una cláusula que no muchos conocían, pero que está ahí la vamos a respetar también. Hubo, que se va a pagar en marzo, pero hubo varias provincias que no respetaron el aumento con respecto a los precios, nosotros sí, aunque estuvo firmado por el gobierno anterior, pero bueno, los docentes consiguieron eso y lo está respetando el gobierno actual. Hubo una mala información, que además, yo creo que en algunos casos malintencionados, en otros casos por desconocimiento, quisieron asociarla a la cuestión de la deuda. Pero no, primero que no tiene nada que ver, y segundo que sí se paga el aumento, así que todos los maestros y maestras de la provincia van a tener el aumento que habían pactado. Estamos al aire, a través de la radio y el canal del ECO, con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Kicillof, el tema del coeficiente, el cambio de coeficiente de distribución, en lo que tiene que ver con la coparticipación, afectaría a algunos municipios, beneficiaría a otros, pero Tandil estaría cobrando alrededor de 50, o estaría recibiendo, mejor dicho, alrededor de 50 millones menos, justamente por ese cambio en el coeficiente, el tema salud, es un tema muy puntual. ¿Esto estiman va a ser compensado por algún otro lado, o son 50 millones que no llegarían, por ejemplo, a Tandil en el tema coparticipación? Mirá, lo que hay es que hay un coeficiente objetivo, que no es una decisión del gobernador. Lo que se hace es estar todo el tiempo, y pasó durante el gobierno anterior y el anterior, porque es así, hay un coeficiente, una fórmula, que tiene que ver con diferentes parámetros, y tiene un peso importante de salud, y eso tiene que ver con las camas, bueno, con la infraestructura, con indicadores de prestación de servicios de salud de cada uno de los municipios, para fomentar que presten, que tengan esa prestación. Eso viene de antes, y se calcula todos los años, y no es que depende de una decisión, de un cambio de la política del gobierno, sino que se aplica, y esa aplicación ocurre a principio de año, y tiene que ver con cómo se han desempeñado el año anterior. ¿Qué tema hay? Si, por ejemplo, un municipio vecino, o no vecino, pero algún municipio avanza mucho más que otro, entonces eso hace que tenga una distribución mayor en una parte de ese coeficiente. Pero, como vos decís, es algunas a expensas de otros, y no es una decisión política, sino de un coeficiente que se marcó cuando se estableció el criterio coparticipable. Obviamente nosotros nos hemos reunido con los intendentes, también de la oposición, para plantearles que la idea es apoyarlos a todos, sin distinción, más allá de cómo funcionan estos coeficientes automáticos. Gobernador, bueno, ya que estamos hablando de intendentes, ¿cómo es su relación con nuestro intendente, el doctor Miguel Ángel Lunghi? Se conocían de antes, sé que han tenido encuentros. ¿Cómo es esa relación? La relación pretende ser institucional y buena. Yo dije siempre, no hay municipios más chicos del interior del conurbano o de un partido o de otro. Acá hay una provincia entera que el gobierno de la provincia quiere tener en cuenta, participar de sus programas. Por eso tuvimos gestos, me parece que mutuos, muy buenos. Nosotros no es que invitamos a los municipios, mirá, venimos de los últimos dos años, fue tremenda la discriminación de los municipios opositores en la provincia por parte de la exgobernadora. Tremenda. Y esos números están publicados, están constatados por medios de prensa y algunos instrumentos de medición muy oficialistas antes y opositores hoy. Así que esto no es algo que esté en discusión. Nosotros no pretendemos hacer diferencia, obviamente que esto lo vimos por ejemplo con el convenio educativo, ahora también con los programas, esto de crédito, que nosotros no lo vamos a hacer en un municipio y en otro sí. Así que pretendemos incluir a todos los intendentes y llevarnos en una relación de trabajo con todos los intendentes. ¿Y le pidió algo en especial? Porque... Que se ha firmado el convenio para el tema educativo y que acompañe a las políticas de la provincia por el mismo motivo, no por una cuestión de apoyo o afinidad política, sino que la intención es beneficiar a todos los y las bonaerenses desde la provincia de Buenos Aires, desde el gobierno. Le pidió algo puntual, algo en especial, porque nuestro intendente se caracteriza que cada vez que va a una reunión él lleva varias carpetas con pedidos especiales. ¿Cuál fue el pedido que le hizo? Miren, yo le he instruido a todos mis ministros para que la ministra de Gobierno, Teresa García, el jefe de gabinete, Carlos Bianco, pero cada uno de los ministerios está con la indicación de hablar con los intendentes, de proporcionarle el teléfono. Yo a veces, bueno, estos días han sido muy intensos por varias cuestiones que tienen que ver con la situación que había, pero sé que el intendente está trabajando con todos los ministerios. Bien. El tema de la deuda, obviamente no lo podemos soslayar. ¿Cómo fue el proceso, Kicillof, que lo llevó a tomar la determinación que finalmente tomó? Más allá de la información, que obviamente ya se conoce, pero ¿cómo fue ese proceso hasta que finalmente se tomó la decisión? Y si usted quedó conforme, hay que decir que muchos lo criticaron, pero, no sé, Caputo, por ejemplo, gente inclusive de la oposición, algunos salieron a decir estuvo bien lo que hizo. ¿Cómo fue ese proceso? Mirá, ese proceso, para sintetizarlo, es el siguiente. Nosotros este año tenemos vencimiento de deuda por 220.000 millones de pesos, que es una millonada. Para que tengan alguna idea, es el doble de lo que tenía el peso de la deuda contra el presupuesto, contra los recursos de la provincia, de lo que tenía Vidal cuando asumió. ¿Por qué? Porque han endeudado muy fuerte, esto no es una novedad, lo planteamos durante toda la campaña, lo planteamos cuando asumimos, lo planteamos estos meses. De esos vencimientos, dos tercios fueron tomados durante los últimos cuatro años del vencimiento del año, y eso ocurre con toda la deuda que hoy tiene la provincia, que son 11.300 millones de pesos, que es insostenible. Lo mismo pasa a nivel nacional. El otro día lo escuchábamos en un videíto a Macri hacer, no sé si una autocrítica, porque criticaba a sus, no sé si a sus ministros, colaboradores, diciendo yo les dije que esto podía pasar, fue una pesadilla, el cuidado que si no nos prestan nos podemos desbarrancar, por decirlo, creo que todos lo escucharon al video decir otra cosa, pero yo simplemente lo que quiero decir es que pasó, porque en 18, en febrero del 18, ya le dejaron de prestar a Macri, porque había tomado demasiada deuda. Y después fueron al Fondo Monetario, y después disfaltearon toda esa deuda, la reestructuraron, que ellos llamaron reperfilar, dejaron de pagar los vencimientos como venían, entonces, tenemos una situación muy complicada. A la provincia de Buenos Aires les caía un vencimiento, el primero, de los 220 mil millones de pesos, que es pequeño, porque son 15 mil millones, que caían ahora el 26 de enero, ni bien asumimos. Entonces, lo que le pedimos a los bonistas es que los propusieran hasta mayo, para entrar dentro de lo que sería el proceso de diálogo, de reestructuración a nivel nacional y provincial. Esa es la única forma de hacerlo, era pedirles el apoyo a esto. Conseguimos el apoyo de todos los bonistas pequeños, prácticamente, de un comité de bonistas que representaba un 20% más o menos de la deuda de la provincia, y después hubo un fondo que se negó a hacerlo, que quería cobrar todo antes de la reestructuración. Y entonces, la decisión que tomamos básicamente fue colocar una letra en pesos en el mercado doméstico y con el producido de esto impedir que nos lleven a una situación de default. Me parece que teníamos que hacer el intento, negociamos con ellos y encontramos un sector que, un bonista en particular, un fondo que tenía una posición realmente inconveniente y muy firme también porque tiene bonos nacionales. O sea, que es todo un tema bastante complejo lo que quiero decir para que lo entiendan todos los y la bonarenses. Nosotros lanzamos después de eso un plan de crédito, ahora estamos respetando el acuerdo salarial del año pasado, los docentes de varias provincias no lo respetaron, seguimos con el trabajo con la tarjeta alimentar, seguimos con el arreglo de las escuelas, nuestras prioridades son la salud, la educación, obviamente el trabajo y la producción, seguimos trabajando en eso más allá del despelote de deuda que dejaron y aunque no se hagan cargo. Y no lo vengo a decir ni como una chicana ni como una queja porque yo creo que los y la bonarenses en su gran mayoría saben que la política de deuda del gobierno anterior fue un desastre, la educativa fue muy mala, se pelearon con la educación y con los maestros, la salud también fue, no había, bueno, no encontramos vacunas sin dar, pero más allá de ese hecho interrumpieron el financiamiento en infraestructura, en insumos, así que bueno, toda esta cuestión me parece que es bastante pública, yo no la tengo que denunciar ya, ya lo hice, ahora la tengo que solucionar sin que por eso lo sufran los bonarenses o que lo hagan en el menor modo posible y en coordinación con el gobierno nacional, eso es lo que estamos haciendo, nuestro compromiso es el mismo y bueno, cada uno de los episodios que vengan, que van a ser muchos porque la deuda que dejaron es insostenible, bueno, lo haremos del mejor modo posible y también son negociaciones que a veces hay que llevarla de una forma, viste, como relatar un partido de un juego de naipes, que si sabe, pero ahora dice una cosa, después, bueno, yo lo que quiero decir es que vamos a seguir defendiendo aún con una deuda que nosotros no contrajimos a los silabonarenses de la mejor manera posible. Gobernador, brevemente, se ha encontrado en muchos estamentos oficiales, gubernamentales, gente del gobierno anterior que, digamos, no ha presentado la renuncia? Mirá, estamos, sí, lo hemos pedido, de nuevo, yo no quiero hacer con cada cosa una polémica que tratan de armar, digo que cuando uno perdió las elecciones, a nosotros nos pasó, presenta la renuncia y se corre del lugar donde está después y bueno, después habrá acuerdos políticos, pero eso es lo primero que tiene que pasar, no había ocurrido hasta ahora en algunos ámbitos, también estuvimos ocupados, hubo varias discusiones, pero yo espero que tomen nota y no tener que estar denunciando como pasó en el gobierno nacional, escuchaba en aerolíneas que tienen que entender que son cargos políticos también, porque lo fueran, los ocupa hoy, gente, cambiemos, porque nosotros habíamos perdido las elecciones la vez pasada, incluso con otro marco de alianza y bueno, hubo una comprensión de esto, pero la verdad que alguien que diga bueno, yo no soy político, pero te nombró María Eugenia Vidal para desempeñar un papel porque era un lugar que estaba un cargo que lo llevó adelante alguien del gobierno anterior y ahora por más que lo hayan como se dice conseguido o llamado desde el sector privado, sí son cargos políticos y es necesario que presenten sus renuncias y bueno, yo no quiero estar señalando a nadie, lo que quiero hacer es solucionarlo lo antes posible porque si no, me ha pasado con el Banco Provincia, hacía un mes y pico que había cambiado el gobierno y no había forma de que nos votaran los directores, bueno, eso sigue pasando, ¿no? Gobernador, ¿va a venir por Tandil en algún momento? Mira, sí, tengo planeado seguir con la recorrida, obviamente estos primeros meses todavía no se cumplieron ni dos meses pero era una cuestión, yo estoy viviendo en La Plata, estoy trabajando en La Plata, mira, lo cuento ahora porque un empleado acá de la Gobernación me dijo uno de los primeros días me dijo en cuatro días trabajamos más que en cuatro años, te lo comento es una anécdota pero es cierto que el gobierno anterior trabajaba en la Ciudad de Buenos Aires, alquilaba oficinas y todo para estar ahí, obviamente no tenía un asedio mediático como el que tenemos nosotros tampoco me quejo pero lo que digo es que no me parece que tenga que ser así lo dije en campaña y estamos trabajando acá sobre cómo anda el gobierno bueno, está todo muy abandonado muy abandonado el edificio de la Gobernación ustedes pueden ver algunas fotos tiene mancha pintura va a un desastre que no corresponde a la importancia que tiene la Provincia de Buenos Aires no es una cuestión a mí me da lo mismo que esté pintadito afuera pero son cosas que tienen que ver con lo simbólico vos vas a la municipalidad ahí y aunque la municipalidad tenga más o menos recursos la verdad que hubo muchísimo abandono de todo muchísimo abandono hablando, conversando sobre las distintas cuestiones de nuestra provincia que por cierto son muchas sí, por supuesto nosotros seguimos trabajando con el único objetivo que siempre tuvimos responder a quienes nos votaron y a quienes no nos votaron o sea que las prioridades lo que dijimos en campaña no fue una campaña donde prometimos tal obra tal otra 3.000 jardines de infantes bajar la inflación a tal valor o tal cosa no lo hicimos porque sabemos que recibimos una provincia en un estado muy complicado pero lo que queremos es ir mejorando cada día la vida de los y las bonaerenses y bueno ahí en la localidad también y yo estoy ansioso ya por ir y por aceptar su invitación lo esperamos como no está la invitación hecha gobernador gracias por esta comunicación con la radio y con el canal del eco de Tandil muy amable muchísimas gracias a ustedes y bueno mucha fuerza creo que de acá se sale trabajando trabajando y creando trabajo muy amable muchas gracias estuvimos en comunicación telefónica con el gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof